Hace que la gente cuente sus problemas, hace que la gente cuente su dolor Llegas hacia el alma de aquellos que sufren para conseguirle la paz y el amor Tienes a tu pueblo pendiente de todo, hace que la vida cambie su color Quieres arreglarles todos los problemas, vives para ellos y te da el corazón Gracias a ti he cambiado mi vida, gracias a ti ahora soy lo que soy Porque aprendí a salir adelante y ya no tengo tristeza y dolor Gracias a ti he cambiado mi vida, gracias a ti ahora soy lo que soy Porque aprendí a salir adelante y ya no tengo tristeza y dolor Todo lo que piden tú se lo consigues, todo lo que das lo das con amor Por eso de todas tú eres la más grande, la que está con ellos desde el corazón Tienes a tu pueblo pendiente de todo, hace que la vida cambie su color Quieres arreglarles todos los problemas, vives para ellos y te da el corazón Gracias a ti he cambiado mi vida, gracias a ti ahora soy lo que soy Porque aprendí a salir adelante y ya no tengo tristeza y dolor Gracias a ti he cambiado mi vida, gracias a ti ahora soy lo que soy Porque aprendí a salir adelante y ya no tengo tristeza y dolor